Con la finalidad de cumplir de manera oportuna las metas y objetivos institucionales de un gobierno transparente, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental desarrolló la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, donde se tomaron las decisiones para atender los riesgos que pueden presentarse en los procesos que se realizan al interior del gobierno. El Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI analiza las situaciones internas o externas a las dependencias que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las decisiones necesarias para atender estos riesgos que se presentan en todos los procesos que se realizan al interior del gobierno. En su intervención, el Contralor Estatal, Víctor Edgar Arenas, señaló que el objetivo de la gobernadora Evelyn Salgado es impulsar un gobierno moderno que trabaje por el bienestar de la sociedad, así como también establecer principios, garantizar la eficiencia y la eficiencia de métodos. Entre las acciones de gobierno en materia de transparencia y combate a la corrupción, se emiten diversas guías, procedimientos y formatos para el adecuado funcionamiento de los mismos, la identificación de los procesos y la gestión de los riesgos que permita un eficaz funcionamiento del sistema institucional de control interno en las dependencias de la Administración Pública Estatal. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.